Hola, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Víctor Bronstein, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, Víctor es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Y vamos a hablar de energía, y vamos a hablar de algunas cuestiones que vienen ya formando parte de nuestra actualidad, pero también algunas muy actuales, muy de esta jornada. Le quiero preguntar en primer lugar por esta definición que se termina tomando respecto de hoy, que va a ser manejada por YPF a partir de la decisión tomada por la justicia. ¿Cómo lo ve? Bueno, esto es un, digamos, dentro de la problemática energética no es lo más trascendente. No, claro, pero es como una cuestión del día de hoy. Es una cuestión, sí, la noticia de hoy, que tiene que ver con la quiebra de la petrolera oil, que había decretado el juez. Y entonces alguien, digamos, el procedimiento es que alguna empresa se haga cargo del funcionamiento, digamos, que siga funcionando por un tema de mantener el valor de la empresa y los puestos de trabajo, mientras se hace el proceso licitatorio para ver quién puede comprar. Y bueno, entonces se hicieron ciertas ofertas y la mejor fue YPF, digamos. Uno no deja de pensar si esto es bueno o malo, ¿no? Digo, que la empresa estatal se haga cargo de lo que pasó con una empresa que le debe dinero al Estado, además. Bueno, YPF es una empresa particular, porque justamente la composición que surgió a partir de la recuperación en 2012 de lo que era Repsol, es una empresa mixta, donde el Estado tiene el 51%. La característica de la empresa mixta, que es igual que Petrobras y el caso de Statoil en Noruega, que se toman como ejemplo, es que tienen, por un lado, tienen mayoría estatal, pero tienen una dinámica bastante similar a lo privado. Que eso, bueno, es lo bueno y lo malo. La tensión a veces que tiene que tener una empresa mixta es un poco llevar adelante esta tensión. Cuando se tiene que preocuparse por la rentabilidad y darle ganancias a los accionistas, o tiene que también cumplir un rol como empresa estatal, digamos, de definir o facilitar una política energética. En el gobierno anterior se priorizaba más este segundo aspecto. Es decir, YPF tenía un rol que era tratar de lograr el autoabastecimiento. Y ahora está teniendo más una política más del lado de darle rentabilidad a los accionistas. ¿Cómo está compuesta la distribución de producción petrolífera en Argentina? Porque cuando uno ve que una empresa, la más grande de Argentina, absorbe a otra empresa, tiene miedo de que llegue un momento en que haya como una concentración, pensando por ahí en un futuro ideal de oferta de precios de combustibles. Sí, es uno de los problemas que ya tiene Argentina, no lo define hoy, digamos. Argentina es un mercado oligopólico a nivel de los combustibles. Uno cuando habla del tema petróleo, uno tiene que distinguir dos grandes sectores o ramas de la industria. Una es lo que se conoce como el upstream, que es el camino hacia arriba, que es la parte de explorar para encontrar dónde está el petróleo y el gas, y después producirlo, digamos, extraerlo. Entonces, y ahí eso tiene un régimen, digamos, particular. Y después está el sector de combustibles, digamos, el downstream, que es ahí la comercialización y el refino. Y ahí ya es una etapa más industrial. La primera etapa es más minera, digamos, hay un sistema de concesiones, hay una ley, 17.319, que es la que regula cómo se hace este procedimiento. Y en el caso de los combustibles, realmente el mercado está concentrado en tres empresas, una cuarta, digamos, y PF tiene más del 50%. Claro, es muy buena la pregunta de Nico, sobre todo teniendo en cuenta que venimos debatiendo la cuestión del precio de los combustibles y la inminencia, bueno, en un ratito, nada más, digo, va a estar subiendo nuevamente el precio de los combustibles, un 5% aproximadamente. ¿Cómo se sostiene esto a lo largo del tiempo? Porque después todo esto termina derivando en el valor de los productos alimenticios básicos y de todo lo que implica el transporte. No, claro, está bien planteado porque atrás de cualquier producto que uno consuma hay petróleo, digamos, incluso en los alimentos, porque uno de los insumos más importantes en la producción alimenticia es el gasoil para todas las máquinas, digamos, tractores, sembradoras, cosechadoras, entonces es un insumo importante. Entonces el precio de los combustibles es un elemento fundamental y acá es una tensión que en este momento se está dando, en general en todos los países, vimos el caso de Brasil, en Brasil todo el problema que hubo, la huelga importante de los camioneros se dio porque justamente Petrobras tuvo una actitud de seguir aumentando el precio del petróleo, de los combustibles. Y esto se debe a dos cuestiones, es decir, dentro del precio de los combustibles hay tres factores, en nuestro caso en Argentina por la volatilidad que tiene nuestra moneda en general son cuatro, uno es el precio del crudo, digamos, del petróleo, que es aproximadamente alrededor del 30% del costo, digamos, del final del combustible, el costo de refinación y comercialización que es alrededor de un 20% y cerca de un 50% son impuestos. ¿Eso hace que en Argentina sea en dólares el litro de nafta más caro de la región también? Relativamente, porque en realidad ese 50% de impuestos hay en todos lados, incluso en Europa llega, en algunos países como Gran Bretaña, llega al 60%, digamos. Entonces, ¿por qué es tan caro? No es, digamos, bueno, justamente lo que planteabas vos antes, es un mercado poco competitivo, digamos, entonces se ponen de acuerdo, entonces cuando, por eso fue un poco discutida, al menos por algunos especialistas, cuando el ministro decidió el año pasado liberar el precio de los combustibles, porque uno lo puede liberar cuando uno tiene un mercado que no es oligopólico, justamente, incluso si vamos a la historia, porque la característica del petróleo hace que tienda a concentrarse en los mercados, incluso en Estados Unidos, que tiene una ley antimonopólica muy fuerte, esa ley, la ley Sherman, que es del principio del siglo XX, fue hecha justamente para romper el monopolio de la Standard Oil, de Rockefeller, obligaron a que la Standard Oil se dividiera en siete empresas, entonces la historia del petróleo es una historia donde, digamos, esta problemática de concentración se da siempre. Tenemos en la Argentina un viejo problema en materia energética que parece que no pudiéramos resolver, como si no encontramos un mecanismo, una metodología, un programa, un proyecto que efectivamente nos lleve a que en algún momento empiece a resolverse la cuestión. Y cuando parece que estamos un poquito mejor y tenemos abastecimiento propio y demás, nos vamos al lugar al que no hay que ir para lograr después llegar otra vez a este estadio en el que volvemos a importar y demás. ¿Qué es lo que falla centralmente? Es que el tema es, vuelvo a repetir, el tema energético es un tema complicado y a veces lo que conviene a veces es tener cierta metodología en el análisis, porque ahora se pone, incluso en el debate que hubo sobre las tarifas, una de las críticas por el lado del oficialismo que se hacía al proyecto, era que pasamos de ser un país exportador a ser un país importador de petróleo. Eso es un error metodológico plantearlo así, porque la característica de la industria petrolera es, como dije antes, una industria minera. Uno no puede analizarlo solamente con la dimensión económica, si es un problema de que definí alguna política energética que hizo que perdiera el autoabastecimiento. Por ejemplo, Gran Bretaña, hasta la década del 80, es decir, después de la primera que hizo el petróleo empezó a desarrollar el Mar del Norte, era un exportador de gas a todo el resto de Europa. Hoy Gran Bretaña importa más del 50 al 60% del gas que consume, y Gran Bretaña no tuvo gobiernos populistas, sino que siempre estaba Thatcher, estaban todos gobiernos bastante liberales. Estados Unidos, que fue donde casi se descubre el petróleo de manera industrial y fue el que desarrolló toda la industria petrolera durante el siglo XX, hasta 1970 exportaba petróleo, y que llegó a los niveles que está ahora, 10 millones de barriles. Y después empezó a descender la producción de petróleo, hasta que en 2014 llevaba 5 millones a la mitad. Y en Estados Unidos es una, digamos, ni siquiera tienen lo que podemos llamar política energética. Porque en Estados Unidos, lo que llamamos Ministerio de Energía o Secretaría de Energía, se crea recién, en 1979 lo crea Carter, después de la segunda crisis de petróleo. Es decir, porque en Estados Unidos se da una característica muy particular, que es casi única en el mundo, que el dueño del suelo es el dueño del subsuelo. Entonces uno no es que tiene que... No está regulada la producción de petróleo, salvo por cuestiones ambientales, de seguridad, etc. Pero uno por cuestiones territoriales. Uno compra un terreno y si abajo hay petróleo... Si hay petróleo, es de uno. Por eso uno ve a veces las series de hace una época... Se hacen ricos por un pozo. Son ricos por un pozo, digamos, ¿no? Y por eso en Estados Unidos hay... Acá nosotros, empresas petroleas que producen petróleo, más o menos importantes, o mínimamente son 10, puede haber 30, 40. En Estados Unidos hay más de 10.000 empresas que producen petróleo. Impresionante. Eso genera una competitividad interna del mercado. Entonces eso genera una competitividad que acá no existe. Pero sin embargo, a pesar de eso, el petróleo en Estados Unidos descendió y hoy Estados Unidos sigue siendo un gran importador de petróleo. Entonces, importar o no petróleo no depende de las políticas... No es lo que define esta cuestión. Europa es importada de petróleo. Quiero tomar un ejemplo que alguien mencionaba, a propósito de lo que usted dice, que esto tiene que ver con una política minera, el tema de los combustibles o de la energía en general. El caso de Chile, ¿podemos hacer una comparación con la Argentina y ver por qué en algunos casos puede funcionar o para ellos funciona de una manera mejor que para nosotros? No, Chile importa, petróleo es Chile y no tiene el recurso. Porque justamente hay países que si uno no tiene el recurso, por más que define una política interesante, bien pensada, si no está el recurso uno puede definir políticas para tratar de encontrar petróleo. Por ejemplo, Brasil lo hizo así. Brasil, una cuestión interesante que es distinta al caso de YPF y otras empresas petroleras estatales en América Latina, fue que Argentina cuando se crea YPF, Moscone crea YPF en 1922, fue para defenderle el recurso, digamos. Es decir, Argentina encuentra petróleo y necesita defenderlo de las empresas. En ese momento había toda una... estamos hablando de alrededor de 1920, lo que se llama una diplomacia petrolera, digamos, los países, Europa que no tenía petróleo salía al mundo a buscar dónde estuviera reserva. Entonces había que controlar. En Brasil, cuando se crea Petrobras en 1953, se hace... Brasil no tenía petróleo y se crea con el objetivo de encontrar petróleo. Con una política de buscar petróleo. Le quiero agradecer que haya estado con nosotros. Además, explicarnos estas cuestiones que muchas veces uno las menciona o las habla sin el conocimiento profundo de la historia, como para entender de dónde viene todo esto que nos está pasando. Gracias por habernos venido. Bueno, gracias por la invitación.